Hola niños, ¿cómo están? Les cuento que con las tías les traemos una actividad súper entretenida. Hoy día vamos a hacer muchas cosas junto a la tía Nona, la tía Mari, ¿quién les habla? ¿Y qué vamos a hacer, tía Nona? ¿Sabes, tía Nona, lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo entretenido, que esta vez le tenemos una función de títeres, pero distinto, con todos los animales que vimos esta semana. Para que ustedes sepan, tía Mari, ¿qué animales vimos esta semana? Vimos el perro, vimos la pata, la tortuga y el conejo. Y ahora vamos a ver la función. ¿Vamos? ¡Vamos! Un animal es el conejo y dice, un conejito blanco durmiendo está, el cazador se acerca, ya lo verás. Conejito arrancate, 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 conejito arrancate de las balas. Y el otro es el perro y dice, el perro de San Roque, el perro de San Roque. No, 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 no tiene cola porque se la comieron, porque se la comieron. Lo, 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 los ratoncitos. Ahora viene la vaca. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. ¿Cómo hace? ¡Mu! ¡Chao niños! Ya niños, estamos con la tortuguita. La señora tortuguita se pasea por el jardín, moviendo la colita, tirín, tirín, tirín. Se saca un zapato y luego el calcetín, se pone el pijama y se acuesta a dormir. ¡Chao niños! Bueno niños, espero que les haya gustado la actividad, que haya sido muy entretenida. Espero que les haya gustado mucho el teatro de títeres y que hayan disfrutado con los animales. ¿O no, tía Mari? Sí, ahora manden evidencia. ¡Chao! Que estén bien. ¡Chao!